Algo que siempre he querido hacer, lo voy a hacer ahora mismo Lyrics, música, pal, guys Banda, mejor no sigo que después se aparece un demonio atrás mío que acabo de invocar No mames, casi me cago del susto Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A Al comprar el pase de batalla de la temporada 3 O para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda De esta forma apoyarás a mi canal y podré seguir subiendo este tipo de videos Muchas gracias Damas y caballeros, hoy el mundo me la pela A ver, vamos a jugar No, que mierda Blen por fuera mamadísimo, Blen por dentro es un pequeño gatito Hay que hacer, hay que pasarnos un easter egg algún día Black Ops ¿Cuál es el chido? ¿Black Ops? Black Ops ¿Para ti el mejor zombie fue Black Ops 3 o Black Ops 2? Sí Black Ops 2, yo digo Sí, el 2 me encanta los multijugadores, el mapa Y ahí en zombies el Black Ops 3 El 3 fue el mejor mejor Sí A mí el easter egg que se hizo más difícil fue el God of Crow Y estuve meses intentando Ah, claro, ese mapa era mi favorito Sí, yo ya trepando Ya estoy, ya estoy dentro Yo casi llego chicos Dale, dale, brinca, brinca cuadrados Bien, bien Uh, casi no llegas Casi no llegas No preguntes, solo cósalo Bato, vas de primero casi No, hijo de perra No Se le metió el chamuco, Blin Bien, ya llegó, ya llegó ¿Pero ya estaba adentro o qué se va? Voy a agarrar a uno No, no, no Estaba hasta el final Ya estoy, ya estoy Vamos, amigos Let's go Stig ¡No! ¿Qué te pasa, Blin? ¡Conecta el mando! ¡No, Blin! No, Blin, conecta el mando Ya estaba a punto de pasar Y un gilipollas me agarró Y me abrazó y me tiró Yo vi que te caí de solito No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara ¡Ay, ay! Ya te sabes los hacks en esta, Jorge No tantos Uy, uy, uy Mira, mira esos hacks Mira esos hacks Van a ir por de Igual Luego se remonta Uy, hijo de su madre Sí, eso traté Pero cayó uno encima ¡Ay, hijo de tu madre! Vamos, vamos Dale, dale ¡Pu, chica! Pero no hay pancita, ¿verdad? No, no Ahí le hice pancita por las curas Vale, vale Igual estoy bien ¡Pu, chica! ¡No empujen! ¡Joder! ¡Pero trepa! ¡Chapulín! ¡Joder! No, no, no No me la conté No Sí, sí, sí Ya me di cuenta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Vale, vale, vale Creo que ya Sí, sí, sí No, pero déjame trepar En el grande En el grande es pancita Vale, ya estoy aquí A ver ¡Eh! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡De primero! ¡De primero! ¡Qué épico! No, no, no Porque el de la cola No Yo tengo un truco aquí Yo tengo aquí A ver, cuéntame, cuéntame ¿Ya? ¿Y literalmente ¿Ves las rampitas? ¿Ya? Salta de una rampa a la otra Constantemente O sea, haces un círculo Haces un recorrido en círculo Y nadie te agarra Pero, o sea ¡Eso no viste de Mr. Keroro! Estando en una rampa Salto a la otra Sí, sí, sí Te pones en los cuadritos esos En los cuadraditos Ya Ya, tengo una Tengo una, tengo una A ver, estoy con Esa, esa sabes A quién se la prendí No fue a Keroro Fue a Tumtum ¿En serio? Cuando Tumtum era bueno En esta madre No, salta constantemente No, no te quedes parado De una a la otra Y así Mal Ay, 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 ay Dale, dale 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 Lo malo Lo malo es que hay bien Tú sí, ¿no? Ok, sí Han de ser muchos los clasificados Eso, mi bro Eso Ya lo tiene el truco, mi amigo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Levantale Corre, corre, corre Alza el truco Este modo tiene, tiene cola ¡Woo! Eso es, eso es ¡Ay, no, hijo de tu madre! ¡Perro! ¿Cómo lo robó? ¡Noooo! ¡Me portó colita, yo! 30 segundos ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Es el truco! 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 ¡No, no, no! ¡Aquí hay un lobo! ¡Hay un lobo! ¡Hay un furro! ¡Hay un furro! ¡Hay un furro! ¡Es el mejor, George! ¡Corre, corre, corre! ¡Ese es el segundo, George! ¡Ese es tuyo! ¡Ay! ¡No, hijo de tu madre! ¡No! ¡Ven acá, cerdo! ¡No! ¡Se lo roban, se lo roban! ¡Se lo roban! ¡Se lo roban! ¡Se lo roban! ¡Está ahí! ¡Está perdidísimo! ¡Está perdidísimo! ¡No! 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 ¡Es peor juego este! ¡El de la cola es el peor! ¡No! ¡Y ese ya era fácil a la vida! ¡No! 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 Me dejé matar para jugar con ustedes otra vez más Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados Use R2 para recoger huevos, guárdalos en el nido de tu equipo Ok Este mapa va a ser una huevada Es correcto En efecto Justo lo que necesitamos equipo y no tenemos equipo Tenemos que agarrarnos bien de los huevos y mantenerlos en nuestro nido Es correcto Simplemente entre todos tenemos que agarrarnos los huevos Yo soy bueno agarrando los huevos A ver, agarra el huevo dorado Uy, ya tengo uno dorado Tengo uno dorado Uy, uy Tengo el huevo más potente de todos No No se avienten al pozo ¡Que no me agarren los huevos! Hagan plancha, ni siquiera salten O sea, solo hagan la plancha y sale disparado Se llevan mi huevo dorado, no No se llevan al pozo, solo planchan y ya Dame mi huevo dorado, perro Bien, bien, bien Bien, suelto el huevo, suelto el huevo Dame mi huevo, perro Ay, no hay mucha gente con este huevo dorado Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Dale, ¿Dónde es el amarillo? ¿Dónde es el amarillo? No lo encuentro, no lo encuentro No veo, ¿Dónde se mete el huevo? Ahí fue la rampa y todo derecho, fue la rampa y todo derecho Yo lo agarro, yo lo agarro, todo derecho Dale, ya llegué, ya llegué ¡No! Ya lo tengo, ya lo tengo Dale, dale, somos puros amarillos, somos puros amarillos aquí Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Ya, 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 ya Dale, dale, no, que vaya el dinosaurio, dinosaurio Dale, dinosaurio Dale, dale, bien, 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 bien Dale, entra, dinosaurio, entra, entra, entra ¡Grande, dinosaurio! Vale, voy a cuidar este huevo amarillo aquí Lo cuido, lo cuido, lo cuido Lo cuido, lo cuido, no voy a dejar que se lleven el huevo dorado Eso es Bien, 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 bien ¿Y este tipo es infiltrado o qué? Hasta que me quite el huevo Bien, bien ¿Te sale el huevo, Blen, en directo? ¿Este es tu ídolo? El mío sí Ya, ya, tenemos dos huevos aquí Estoy con los huevos en la mano Bien, bien ¡Qué grande, mira! Cero el equipo rojo Somos el equipo con más huevos aquí Imagínate ver este directo sin video, solo escuchándolo ¡RICO! 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 ¡Bien! ¡RICO! Vale, vale, vamos a hablar Si, si, si Le llega cosas peores que está tratando de decirle Vamos, ganemos, ganemos Creo que esta es mi última Mira, llegamos a la última placa que se cae Si Y ya y grifeamos y grifeamos y grifeamos Bien, bien Cuidado, cuidado al azul Pues mira, al menos están cayendo de uno y dos el día a dos Todavía nadie cae, creo Uy, 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 uy ¡Holy mola! Yo creo que va a quedar aquí donde estoy yo Sí, no, sí, 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 estas dos Lo bueno es que sean pegaditas las dos Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos 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 Bien Uf, cuidado, cuidado, cuidado Ok Ya no se cae ninguna, ¿no? No, ya no Solo que el problema es que te agarren estos tipos, hay que tener cuidado No, ya me están agarrando Yo digo que no, te puedes caer intentando hacer eso Yo una vez lo intenté y me caí no Si Si no quieres que te agarren, salta todo el tiempo Sí ¡Noooo! ¡Machito madre! Lo vi cara a los dos de cámara lenta No Me toca carrear atrás ¡No! ¡No me agarres! No, por payaso Me agarro ese tipo Ese tipo me está ruchando Sí, sí, me está grifiendo este ¡Uf! Eso, 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 brinca todo el rato y no te pueden agarrar ¡No! ¡Wooow! ¡Amigo! ¡No, te agarra imbécil! ¡Venga, venga, venga! ¡Let's go! ¡No! ¡Y con tu madre! ¡Y con tu pinche madre! ¡No! ¡Qué rata! ¡Qué rata ese tipo! ¡Qué rata me agarraron! ¡Coño! Hola amigos, espero que les haya gustado este video jugando Fall Guys con los panas Con los pibardos que caen Saludos a Blen A Pato Curio soviético Nos vemos en el próximo momento si quieres más videos de Fall Guys 5.000 likes Y 1.000 suscriptores, ¿ok? Yo soy Jorge Sexero15 Nos vemos en un próximo video Ya voy a hablar a todos Un saludo a todos y... ¡Adiós! Chau! 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 Chau!